¡Valencia! ¡Valencia! ¡Valencia con el sabor! En el ruido, lo que cuenta es la gente Cuando usted abre una cuenta corriente en el banco crédito, usted se siente respaldado 50 sucursales, 1500 empleados, la experiencia de 80 años y la solidez de 800 millones de dólares en recursos están a su disposición en el Banco Crédito. Cuente con el Banco Crédito siempre. Pero todavía usted usa esa máquina de afeitar antigua. Mire amigo, Persona W2 tiene dos filos por cada lado. El segundo, corta la barba que el primero no cortó. Las vibraciones de la máquina antigua causan rasguños y cortaduras. Las hojas prefijadas en cartuchos de Persona W2 afeitan suavemente, evitando rasguños y cortaduras. Y Persona W2 cuesta menos que la máquina de afeitar antigua. ¿Cómo? Así como lo oye. Persona W2 es mejor y cuesta menos. ¡Qué lindo amanece en Puerto Rico! Dan ganas de cantar. ¡Ay mamá y me! ¡Ay mamá y me! En Puerto Rico tomamos café. Tomamos café ya o cono porque es el mejor. Cosechado en los mejores cafetales de nuestra islita. Mmm, ya o cono que es sabroso y fresco. Lo elaboran espertos que sí saben de eso. Ya o cono tiene ese gustito. Y por el gustito yo lo sé. Ya o cono es el mejor café. ¿Qué es eso, señor Whipple? El dedo fatídico Whipple acusará a quien coja apretando el Charmin. Mira. Tengo que apretar el papel sanitario Charmin. Charmin es tan suave de apretar. Es irresistible. Solo aprieto a Charmin. Tiene una suavidad tan rica. Y suave fragancia también. Por favor, no aprieta el Charmin. Quien aprieta el Charmin es acusado por el dedo fatídico Whipple. Para un niño acatarrado es amor. Para mamá es medicina. Medicina buena que ayuda a respirar mejor. Los vapores medicados de Vaporub ayudan a descongestionar la nariz tupida hasta por ocho horas. Dos veces más tiempo que casi todos los descongestionantes que los niños pueden tomar internamente. El niño acatarrado es amor. Para mamá es medicina buena. ¿Usted tiene un gran problema con las cucarachas y otros insectos? Usted quiere hacer algo inmediatamente. Use Professional Strength Rage. Tiene el mismo insecticida que los profesionales usan. Ve un insecto, lo rocía y uno, dos, tres, muerto. Para insectos difíciles, quiere acción rápida. Use Professional Strength Rage, Ant and Roach Killer. Los maten el acto. Uno, dos, tres, muertos. Criada, salsa con salsa, salsa con sabor. De tomate y espesita, la cría de mi salsita. Criada, salsa con salsa, salsa con sabor. La cría de mi salsita. Criada, salsa con salsa con sabor. Criada, salsa con sabor. Hoy mismo, grandote de Post. Uno, dos y tres. Aquí está el 3x3 de Triple Acción Ace. Tres grandes sorteos, tres premios de 500 dólares, tres premios de 1.000 y tres premios de 3.000 dólares cash. Envíe dos tapas de Ace o un papel con el nombre Ace escrito más su nombre y dirección a 3x3 de Ace. GPO Box 2020 San Juan. Uno, dos y tres. Entonces, participe en el 3x3 de Triple Acción Ace. Este es el aceite de maíz que yo prefiero. Para mí mazola es el aceite de maíz. En mazola se usa aceite 100% de maíz natural. Es puro y refinado con un alto valor nutritivo para toda la familia porque reduce las grasas saturadas en la comida. Mazola es ideal para cocinar. No se ahuma cuando se usa correctamente. Y el sabor natural de las comidas, excelente. Aceite de maíz mazola es el aceite de maíz que yo prefiero. Este es Puerto Rico y para Puerto Rico los supermercados Pueblo tienen una fantástica superventa de productos del país. Chuletas de cerdo corte de centro, 89 centavos libra. Jugo de piña Pueblo, tres latas, 87 centavos. Mantecado Pueblo, 59 centavos. Pan Holsum, el grandote, 31 centavos. Malta Corona, 6,51 centavos. Y muchos especiales más. Desde su primer modelo en 1970, el Ford Maverick ha sido revisado y mejorado cada año y ahora... El Maverick 1976. Maverick, el compacto familiar, económico de operar y mantener. De hecho, en los últimos tres años, hemos reducido un 40% los gastos normales de mantenimiento de los Maverick de seis cilindros. El confiable Maverick de Ford, respaldado por siete años de experiencia y millones de millas manejadas. Véalo hoy en su concesionario. El jabón desodorante Safeguard es tan efectivo que no necesita un perfume fuerte. Da a su piel ese olor limpio y natural. ¡Hola! Huele siempre tan fresco. Y yo, yo uso un jabón desodorante. Eso es, Ramón. Tú hueles a un jabón desodorante. Hola. ¡Ah, qué limpio! ¡Qué guapo! Safeguard no le deja ese olor fuerte de algunos jabones desodorantes. Da a su piel ese olor limpio y natural. Con Clorox, su ropa blanca luce adorable. Y ahora, también la de color. Con Clorox 2. Clorox 2 es casi tan fuerte como el Clorox, pero seguro para ropa fina o de color. Fórmula 409. Limpieza en la punta de sus dedos. 4, 0, 9. 4, 0, 9. 4, 0, 9. Fórmula 409. Garantizado por Clorox. ¡Qué brillo tienen mis pisos, ¿verdad? Ya no tengo que preocuparme por cuidar el piso desde que descubrí Step Saber de Johnson Blacks. Step Saber es muy fácil de usar. La primera vez lo uso puro para un brillo uniforme. Luego, para mantener ese brillo. Hecho un poco en el agua cada vez que limpio. Por eso, Step Saber es mucho más conveniente. Ahora sí, mis pisos se ven siempre relucientes. Step Saber, qué conveniente. Sucio difícil. Es que usted no sabe lo que es mudarse. Mire cómo me encuentro esta casa y el troco los muebles a punto de llegar. Por eso es que me traje mi Lestoy la lante. Porque para limpiar y avanzar, a Lestoy no hay quien le gane. Y yo quiero la casa limpia a mi manera. Porque de casa limpia yo sí sé. Lestoyl. Para el sucio difícil de toda la casa. De todo en la casa. ¿Dónde ponemos esto, señora? Apolo 7, 8, 9, 10, 11. La Luna. El laboratorio espacial. Y en todos estos vuelos siempre estuvo y está el nutritivo TAN. Con la vitamina C necesaria para todo el día. TAN, tan nutritivo en la tierra como en el espacio. Cada miembro de la familia tiene preferencia especial por alguno de los productos Helen Curtis. Dependiendo del tipo de cabello y fragancia predilecta. Los favoritos suaves en shampoos, no alcalinos, con pH balanceado. Dejan el pelo suave y oloroso. Ah, y cuestan casi la mitad de los demás. Para mí suavecito, baby shampoo. Suave baby shampoo de Helen Curtis. No tiene que ser caro para ser bueno. Distribuye a Puerto Rico Beauty Supply. Suavecito. Estos son insecticidas contra cucarachas, mosquitos, insectos en el jardín. Pero ninguno podía hacerlo todo hasta ahora. Este es el revolucionario nuevo Real Kidding Door Outdoor Plus para hacerlo todo. El primer insecticida. Mata insectos voladores y mata insectos en el jardín y mata cucarachas hasta por cuatro semanas. Ningún otro insecticida que haya usado puede hacer todo esto. Ninguno. Solo nuevo Real Kidding Door Outdoor Plus. ¿Por qué comprar algo más? Well, the prettiest girls in pictures and on famous magazines Have a clean makeup look. Played up, not made up. A look that's CoverGirl clean, clean makeup. Clean, clean CoverGirl clean makeup. By Noxzema, that means CoverGirl makes it beautiful. Noxzema makes it clean. Clean makeup CoverGirl. Regular and super sheer. Regular and super sheer.